En esta zona de defensa, las principales autoridades de la provincia constataron la preparación combativa del territorio. Yadira Pérez Negrín, presidenta del Consejo de Defensa Municipal, junto a oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, informaron sobre los temas y acciones a desarrollar durante esta jornada. En el encuentro se realizó una clase combinada con tiro de calibre reducido, así como ejercicios de práctica para tiempos de guerra, que permitieron ratificar la preparación de la provincia. Ocurrió con el aviso, posteriormente, la incorporación de los efectivos y los recursos. Se procedió en el puesto de dirección del Consejo de Defensa de Zona, con la lectura de la tarea táctica al proceso de esclarecimiento de la misión. Se preparó, organizó y realizó la reunión de orientación táctica y cada uno de los miembros de los grupos del Consejo de Defensa de Zona preparó los informes y proposiciones para, de tal forma, realizarlos a cada uno a su nivel para la toma de la decisión de la puesta en completa disposición para la defensa del propio Consejo a su presidente. Se realizó un ejercicio de liquidación de las consecuencias motivado por un golpe aéreo limitado de la aviación, participando las fuerzas no profesionales de los bomberos, participando la Cruz Roja, la salud en la clasificación primero de los heridos para su evacuación y luego el restablecimiento de las comunicaciones, de servicios eléctricos y, por último, la recogida a través de los representantes de comunales, medios propiamente del Consejo de Defensa de Zona, liquidar las consecuencias, la recogida de escombros, empleando para ellos vehículos de tracción animal, propietarios de la propia zona en que estamos enclavados. Así transcurrió en Cienfuegos el Día Territorial de la Defensa. Aliana Armas Enríquez, Notisur.